La economía argentina caerá 3,6% y la inflación será del 200% en 2024. El banco más grande de Estados Unidos y uno de los fondos buitres más depredadores, JP Morgan, proyectó que la economía argentina de este año caerá 3,6% y que los precios minoristas crecerán al 200%, apenas por debajo del 211% del 2023, pero con un fuerte aumento en precios relativo. Además, el equipo de análisis vaticinó que el déficit fiscal será del 1,7% del PBI este año y del 0,7% en 2025, año para el que imaginan dos buenas noticias en simultáneo. Una inflación del 60% y un rebote del PBI del 5,2%. En materia de deuda externa, el equipo de análisis del Banco Norteamericano estimó que llegará al 64% del PBI este año y bajará al 57% el próximo. Algunos expertos le respondieron a JP Morgan que dejan de lado una Argentina arrasada en todos los guarismos económicos, una estanflación brutal, desempleo en aumento, licuación de salarios y, por supuesto, precios y tarifas descontroladas.